Bueno, buenos días a todos. Estamos en una serie aprendiendo, diciendo, siguiendo a Jesús el Sanador. Aprendiendo que es lo que dice la Biblia acerca de sanidad y más que nada aprendiendo como Jesús ministraba sanidad en todo lugar donde él iba. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? ¿Qué se acuerdan? Dios tiene muchas formas de sanar. Bien. La sanidad es un misterio hasta cierto punto, sí. La sanidad es un anticipo de la resurrección. Que la sanidad del Señor es integral, es shalom. No es solo nuestro cuerpo, solo una parte, es todo. La sanidad del Señor es integral, es shalom. No es solo nuestro cuerpo físico, es nuestro ser humano. Muy bien, los felicito. Un chocolate, dice. Un chocolate al final. Hemos estado viendo como Jesús sana. Y uno de los objetivos también es que nosotros aprendamos a ministrar sanidad a otros. Hace dos días, tuvimos una noche de ministerios aquí, y muchos estuvimos orando unos por otros, aprendiendo como fluir con el reino de Dios, ministrando a otros. Y hoy les voy a dar una receta. ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Cuántos desayunaron pan? A mí me encanta el pan. Me encantan las recetas simples también. Si hay que hacer muchas cosas, no, no, la hago una vez y ya, pero si es algo simple, entonces lo hago más a menudo. Y esta receta de pan que les voy a dar, me la probé de la refrigeradora de Sergio y Johanna hace como un año. Le saqué una foto a la receta que estaba, bueno, Sergio me sacó la foto y me la mandó. Se mezclan los ingredientes básicos que es harina, agua, levadura y sal. Y con partes iguales de harina y de agua, entonces se hace una mezcla muy líquida. Y eso lo haces en la noche y después lo dejas para que crezca solo. Yo lo pongo a la par del calentador de la casa para que el calorcito de la, mientras nos bañamos, vaya motivando al pan a crecer. Yo lo pongo a la par del calentador de la casa para que el calorcito de la, mientras nos bañamos, vaya motivando al pan a crecer. Y eso hace que el pan, cuando lo mordemos, es más fácil de comer. Entonces, dejo el pan ahí, toda la, o esa mezcla muy líquida toda la noche a crecer. Y el día siguiente, entonces, le meto más harina para, hasta que quede como plasticina. Y ahí lo dejo crecer otra vez y se vuelve a inflar el pan. Y después lo parto y lo pongo en el molde o en los moldes. Y otra vez lo dejo como una hora a crecer. Y por último, a hornear. Este pan, estos rollos los hice hace unos días y todavía nos queda un poquito. Esa es la receta para hacer el pan. No, esa es la receta para hacer el pan. Y hay mucha variedad, hay algunas variedades que se pueden hacer. Es un poco exagerado decir que esa es la única forma de hacer el pan. Porque mi pan es muy bueno y tú no lo haces así. Yo solo duro como tres horas. ¿Puedes explicar un poco más? Bueno, yo hago algunas de las cosas que usted hace, pero no de la misma forma. Yo lo mezclo y no se hace tan aguado. Y tengo una mezcladora especial que me ayuda a amasar. Eso es trampa. Oh, that's cheating. I have three kids. Pero yo tengo tres hijos. Puedo hacer trampa. Y luego dejo que crezca y lo aplasto un poco y después dejo que crezca otra vez. Y después lo meto al horno. Y cuando sale de... Solo dura como una hora. Pero Liz, estoy tratando de darles una receta a mi iglesia para que ellos aprendan a sanar. Pero Liz, estoy tratando de darles una receta a mi iglesia para que ellos aprendan a sanar. Entonces me estás echando a perder el mensaje ahorita. So you're kind of ruining the message here. Vean los ingredientes que son esenciales para el pan. Todo pan tiene harina, levadura, agua, sal y azúcar. Todo pan tiene harina, levadura, agua, sal y azúcar. Todo pan tiene eso. Bueno, mi pan de banano es muy bueno, pero no tiene levadura Entonces, la levadura no es necesaria para el pan Tengo que moverlo a los ingredientes opcionales Tengo que moverlo a los ingredientes opcionales Va para los opcionales, ¿qué más? Pero si todo el pan tiene azúcar y tiene sal, porque si no sabe feo También son opcionales Agua, siempre hay agua Dice que hay leche también Bueno, pero todo pan tiene harina de trigo, porque si no estás haciendo tortillas Bueno, todo pan tiene harina de trigo, porque si no estás haciendo tortillas Bueno, no Tengo un pan por ahí que está hecho con arroz y con yuca No tiene harina Y es pan Bueno, vamos a ver qué hacemos con el sermón Después del sermón ustedes pueden probar los panes que trajo Liz Muchas gracias Ahora les voy a dar Un menú En vez de haciendo pan con el tío Paul Vamos a ver Haciendo sanidad con el tío Paul Dentro de las sanidades que hace Jesús Que vemos en los evangelios Hay unos ingredientes críticos Que siempre están Ingredientes para sanidad Toda sanidad Toda sanidad tiene algún grado de fe O de la persona que necesita sanidad O de los amigos que lo traen Toda sanidad tiene una palabra de autoridad hablada Toda sanidad tiene un toque físico involucrado ¿Cuántos están de acuerdo con todas estas afirmaciones? Hay una serie de ingredientes opcionales Que se pueden agregar a las sanidades también La proclamación de la palabra También hablamos de compasión En algunas ocasiones Jesús también hacía preguntas a las personas Y averiguaba que estaba pasando Ayuno y oración Jesús dijo que algunas cosas salen solamente cuando hay esas dos También hay confesión de pecados involucrados en la sanidad Muchas sanidades que hizo Jesús también echó fuera demonios De eso vamos a hablar la próxima semana También hay un componente de sanidad que es Insistencia y perseverancia Pero así como hay pan donde hay excepciones a las disque reglas que tenemos En la sanidad en todos hay excepciones Y hoy queremos explorar la relación entre la fe y la sanidad Y quiero averiguar si la fe es un ingrediente crítico para la sanidad o no O existen sanidades donde no hubo fe de alguno de los involucrados Y quiero preguntarles a ustedes un momento ¿Qué relación piensan ustedes que hay entre la fe y la sanidad? Ok, entonces está diciendo Ok, lo que está diciendo Carlos es que es posible que alguien esté orando en su casa Y no está presente en el momento donde ahí está la sanidad Eso es válido Ok, la sanidad se puede dar por teléfono Está compartiendo Raúl que hay sanidades que se pueden hacer remotamente Pero la fe está involucrada Yo pienso que para mí Yo pienso que es involucrada la fe Ya sea de la persona que está enferma O de la persona que ora O de la gente que tiene que ser involucrada Digamos el caso de El Señor y el Diciente Ahorita vamos a ver ese caso El Señor ni siquiera era Él el que estaba hablando con Jesús Y que le estaba pidiendo su hija A mi embargo, la fe es el suyo Y fue como un acto expreso Porque Jesús nada más se dio la palabra de sanidad Y el Diciente Ok, entonces Dice Diana que siempre hay algo de fe involucrada en la sanidad O de la persona que necesita O de alguien más So Diana says that there's always some sort of healing involved Either by the person who needs the healing Or someone else is praying for him A veces Dios sana para traer a la persona a la fe Pero no había fe antes de la sanidad Ok A veces Dios sana para traer a las personas a la fe Pero no había fe antes Lo usa más bien la fe La sanidad para traer a la gente al reino de Dios Exploremos unos casos En la Biblia Y el problema es que a veces La gente dice Ay, ten fe Y no hay sanidad porque no tienes fe Y hay una acusación hacia las personas Cuando carecen de fe So we're going to study a couple of examples in the Bible Sometimes when you pray for When people pray for others for healing And the person doesn't receive healing They say that you didn't have enough faith You had a lack of faith And that's why you're not healed ¿Cuántos han escuchado personas decir eso? How many of you have heard people say this? ¿Cuántos le han dicho eso a ustedes? How many has that been said to you? Ok, y se vuelve complicado Se vuelve una acusación Y eso no es lo que estamos buscando El caso del centurión Está en Lucas capítulo 7 Un centurión que era Un jefe en el ejército romano Vino o mandó a alguien a Jesús A decir, mi siervo está enfermo Por favor, sáralo Para que solicitarle a Jesús Que sanara a su siervo Y Jesús le dice al siervo Sí, voy a ir a tu casa A la casa del centurión Y el centurión Le manda a decir a Jesús No, no tienes que venir a mi casa Un rabino usualmente No entraba en la casa de un gentil Y el centurión Y el centurión dice una palabra Muy interesante Él dice Yo soy un hombre bajo autoridad Y tengo personas bajo mi autoridad Le digo a uno Ve y va Y le digo a otro Ven y viene Le digo a mi siervo Hace esto y lo hace El centurión entendía Lo que era autoridad delegada Verso 8 Y al escucharlo Dice la Biblia Que Jesús se asombró De la fe De ese centurión Y volvió a ver A todos los que estaban con él Y dijo En todo Israel No he escuchado fe Como el que acabo de escuchar Y eso también es interesante Para nosotros entender Que hemos sido autorizados Por Jesús Para ministrar sanidad Cuando Jesús nos autorizó A nosotros A ministrar el reino de Dios Otro caso De asombro De la fe Fue de una mujer De una mujer cananea Que vino a Jesús A solicitar por su hija Y Jesús probablemente Probándola Le dijo No Yo he venido A traer sanidad A los A las ovejas De Israel Y tú no eres De las ovejas De Israel Y él dijo No está bien Quitarles Y la mujer Y la mujer Dice Sí Pero por lo menos Los perros Comen de las migajas Que caen de la mesa Y Jesús reconoció La fe Y dijo Cuando regreses A casa Ya tu hija Va a estar sana Mujer grande Es tu fe Contestó Jesús Que se cumpla Lo que quieres Y desde ese momento Quedó sana Su hija Dice También Otro caso Se ve En el Del hombre paralítico Que Había tanta Tanta gente Con Jesús Que no podían Traer el paralítico Ahí Entonces hicieron Un hueco En el techo Y lo bajaron ¿Se acuerdan? Another case That we saw Was The man Was paralítico And his friends Were trying To bring him To Jesus But there were So many people In the house That they decided To open up A hole In the ceiling And lower him Down Remember that case? Yo me trato De imaginar El Montón de gente Tal que no podían Meter a alguien Y Cómo hacían Para bajar Un paralítico Del techo En ese caso No sé Qué inventaron Para bajarlo I'm trying to imagine How the house Must have been So full of people That you couldn't Put someone In there And also Trying to imagine How they would Open up a hole In the ceiling And how he Would lower him Down En los libritos De escuela Dominical Nunca ponen Un puño De gente Siempre hay Poquitas personas Para que el dibujo Se vea bonito Pero No podían Meterlo Porque había Tantas personas Allí Y dice Y dice La Biblia Que La bajaron En la camilla Hasta ponerlo En medio De la gente Frente a Jesús Y al ver La fe De ellos Jesús Le dijo Al paralítico Se te perdonan Los pecados Y eso ofendió A los religiosos ¿Cómo es que puedes Perdonar pecados? Y el dijo Bueno Para que vean Que si tengo Autoridad Para perdonar Pecados Le dijo Levántate Y camina Pero Todas estas sanidades Hubo un componente Muy importante De fe De por medio La mujer Con la hemorragia Que vino a tocar El borde Del manto De Jesús Cuando Jesús Volvió Y le habló Le dijo Hija Tu fe Te ha sanado De ciertamente La fe Tal vez El componente Más importante En La sanidad O el ingrediente Más importante En la sanidad Y Ajá En su pueblo Aquí lo tengo Ajá De la falta De fe Ok Mauricio está Hablando Precisamente El versículo Que tengo Aquí Cuando Jesús Regresó Estuvo En su tierra Dice En todas Partes Se honra A un profeta Menos En su tierra Entre sus Familiares Y su propia Casa En efecto No pudo Hacer allí Ningún Milagro Excepto Sanar Unos pocos Enfermos Al imponerle Las manos Y se quedó Asombrado Por la Incredulidad De ellos Entonces La incredulidad Puede Limitar La obra De Dios Hasta cierto punto Pero yo quiero Que abramos Nuestras Biblias En Juan Capítulo Nueve Que tengo Dos sanidades Que yo Noto Donde El componente Fe Es Diferente Y esto Para que Podamos Decir Que Aunque Yo diga Que la Harina Es el Componente De Todos Los Panes Hay Algunos Panes Que Se Hacen Diferente Juan Capítulo Nueve Es el Caso Con Cuando Jesús Está Ministrando A un Hombre Que Era Ciego De Nacimiento John Chapter Nine Is When Jesus Is Ministing To A Blind Man He Was Blind From Birth Dice A su Paso Jesús Vio A Un Hombre Que Era Ciego De Nacimiento Y Sus Discipulos Le Preguntaron Rabí Para Que Este Hombre Haya Nacido Ciego Quien Pecó El O Sus Papás Y Jesús Responde Ni Él Pecó Ni Sus Padres Respondió Jesús Sino Que Esto Sucedió Para Que La Obra De Dios Hiciera Evidente En Su Vida Mientras Sea De Día Tenemos Que Llevar A Cabo La Obra Del Que Me Envió Viene La Noche Cuando Nadie Puede Trabajar Mientras Esté Yo En El Mundo Luz Soy Del Mundo As Long As It Is Day We Must Do The Work Of Him Who Sent Me Night Is Coming When No One Can Work While I Am In The World I Am The Light Of The World Dicho Esto Escupió En El Suelo Hizo Barro Con La Saliva Y Se Le Untó En Los Ojos Al Ciego Diciendo Ve Y Lávate En El Estanque De Siloe Que Significa Enviado El Ciego Fue Y Se Lavó Y Al Volver Ya Saliva And Put It On The Man Eyes Go He Told Him Wash In The Pool Of Silo This Word Means Sent So The Man Went And Washed And Came Home Seeing Y Yo Al Leer Este Pasaje Encontré Curioso Que Este Hombre Ciego No Solicitó Sanidad As I Read This Passage I Noticed That This Blind Man Never Asked For Healing Ning Uno De Sus Amigos Le Trajeron A Jesús Para Que Recibiera Sanidad Yo Me Imagino Al Hombre Ahí Sentado En La Esquina Y Jesús Con Sus Disípulos Hablando Nada Más Y Entonces Empiezan A Hablar A Ese Hombre Pecó ¿Por Que Estás Ciego? Y Ahí Jesús Tuvo Su Oportunidad De Enseñanza Con Ellos Y Jesús Entonces Va Y Hace Barro Y Le Unta Y Entonces Yo Digo ¿Dónde Quien Tuvo Fe Para La Sanidad De Este Hombre No Dice Y Pudo Hacer Como Lo Que De Carlos Que La Abuelita De Este Hombre Estaba Orando En Su Casa Puede Ser No Estoy Diciendo Que No Hay Fe Involucada Nada Más Aquí No Se Nota I No Saying There Wasn't An Element Of Faith Involved I Just Saying That It's Not Obvious Here Okay En El Momento Que Él Obedeció A Jesús A Quitarse El Barro De Sus Ojos Seguida Al Estanco Ahí Se Activó Una Fe Es Un Buen Aporte Un Chocolate Para Ibaña Okay La Fe Misma De Jesús Jesús Tuvo Fe De Que El Padre Podía Hacer Esa Sanidad Ibaña Gets Chocolate For This One But Jesus Had An Element Had Faith Too He Had Faith That God Would Heal This Man So The Faith Component Is Interesting Here There's Another Healing That I Find Very Interesting After Jesus Was In Get Seminy Remember That They Came Looking For Him To Arrest And Take To The Authorities Dice La Biblia Que Llegaron Muchas Personas Y Sus Disípulos No Supieron Que Hacer Y Pedro Sacó La Espada Y Pedro Le Cortó La Oreja A Uno De Los Siervos Del Sacerdote Y Jesús Regañó A Pedro Y Le Dijo No Es Con Espada Y Tomó Y Sanó Esa Oreja Y Otra Vez Ese Hombre Venía A Arrestar A Jesús Para Mandarlo A Matar Él No Tenía Fe En Jesús Pedro Pedro Quería Cortarle La Oreja Para Ponerle Un Piercing ¿Verdad? Pedro Quería Cortarle La Cabeza Probablemente A Este Tipo Pedro Tampoco Tuvo Fe Digamos Para Esa Sanidad El Ambiente Era un Ambiente Oscuro Jesús Había Estado Llorando Y Pidiéndole Al Padre Que Otra Manera Había Estado Sudando Sangre Y Ahí El Maestro Sanó A Un Hombre Y El Reino De Dios Se Hizo Presente ¿Quién Tuvo Fe Para Esa Sanidad? Jesús Entonces Hay Algunos Casos Donde Ahí Ningún Predicador Le Podría Decir Es Que No Tuviste Fe La Fórmula No Es Tan Simple Sofía El Caso De La Resurrección De Lázaro Ya Las Hermanas Ya No Tenían Fe Porque Habían Pasado Muchos Días Y Obviamente Lázaro Ya No Tenía Fe Carlos Carlos Muchas sanidades vienen porque Dios quiere Él es el soberano Diana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un misterio, lo que está diciendo Diana es cierto Ahí es un misterio Y no podemos decir que por la falta de fe del receptor o de alguien más Es que no hubo sanidad o si hubo sanidad Pero ciertamente si es para mí El componente, el ingrediente más importante en la sanidad Para la sanidad espiritual, la sanidad del pecado Es vital la fe Eso es lo que vamos a celebrar en unos minutos Aquí en la Santa Cena estamos haciendo un acto de conmemoración De fe Estamos recordando la obra de Jesús Y estamos recordando que Él pagó el precio por nosotros Y yo quisiera que busquemos 1 Corintios capítulo 11 El versículo 23 en adelante es un pasaje que se usa mucho Porque describe la Santa Cena Primera Corintios 11, 23 Pero al final hace una relación entre fe y sanidad Que es a donde queremos llegar Pero mientras leamos esto Meditemos en la obra de la cruz de Jesús Dice Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús La noche que fue traicionado Tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo Que por ustedes entrego Hagan esto En memoria de mí 1 Corintios 11, 23 1 Corintios 11, 23 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. In the same way, after supper he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Porque cada vez que comen este pan, y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que Él venga. For whenever you eat this bread, and drink this cup, you proclaim the Lord's death, until He comes. Pensemos un momento ahí. Let's think about that a moment. ¿Qué va a suceder cuando Él venga? What's going to happen when He comes? La muerte y la enfermedad que tú y yo estamos experimentando hoy día, cuando Él venga, ya no más. Death and sickness that we're experiencing every day, when He comes, that's no longer going to be here. El dolor que tal vez tú sentiste hoy en la mañana, el dolor que sientes ahora, cuando resucitemos, ya no más. The pain that you are feeling this morning, or maybe the pain that you're feeling right now, when we resurrect, we won't have that pain anymore. Porque Jesús vino a redimir todo lo que cayó. Because Jesus came to redeem everything that fell. Dice la Biblia que la creación misma gime por ese momento de resurrección. Y Jesús, si es cierto que pagó por nuestros pecados, y esto es lo que estamos celebrando en esta mesa. And it's true that Jesus paid for our sins, that's what we're celebrating with this table. Pero con esa, con el pago de los pecados, pagó por nuestra sanidad. But when sins were paid, He also paid for our healing. Tu sanidad está garantizada si tú perteneces al reino de Dios. Your healing is guaranteed if you belong to the kingdom of God. Tal vez se dé en esta vida y tal vez allá, pero está garantizada. Sigo leyendo, dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan, o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y vea que interesante, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Entonces dice aquí que por falta de discernir el cuerpo del Señor, alguna gente está en debilidad, en enfermedad, incluso muerte prematura. Entonces esto es interesante para nosotros y es un examen fuerte. Y a veces cuando leemos este pasaje no se leen estos versículos porque uno, uy, que feo. Algunas personas están débiles y enfermas o en muerte prematura por no, dice ahí, por no discernir el cuerpo del Señor. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que hacen lo opuesto. Y Dios trae sanidad a sus cuerpos y a sus corazones al momento de recordar en esta mesa. Y Jesús trae sanidad a sus corazones a sus corazones cuando se recuerdan a Él con esta comunión. Entonces, si discernimos el cuerpo del Señor aquí, ¿será cierto que el Señor nos trae fortaleza, salud y vida? Y he escuchado testimonios de personas que cuando tienen, disiernan el cuerpo del Señor, vienen y toman la mesa, son sanados de diferentes cosas. He escuchado testimonios de personas en el hospital y una persona les trae la santa cena, y eso es el inicio de una sanidad en sus vidas. Estuve leyendo de un testimonio de un hombre que era corredor de autos y tuvo un accidente muy grande y debería haber muerto y no murió. Pero, su visión periférica estaba mal. Él podía ver hacia adelante y nada más, pero no podía ver hacia los lados después. Y eso para un corredor de autos es grave. Y él vino a santa cena una vez y le explicaron esta relación entre sanidad y este acto de fe. Y discernir el cuerpo del Señor. Y él se imaginó en la primera pascua en Egipto, a que los israelitas, después de untar sangre en el dintel de la puerta, se comían, dice, todo el cordero. Y entonces, a la hora de comer el pan, él estaba discerniendo el cuerpo del Señor, imaginándose comerse todo el cordero de Dios. Meditando en el precio que pagó el Señor, nuestro cordero. Y él se imaginó comiendo todas las partes de un cordero literal. Y cuando se imaginó comiendo todos los ojos del cordero literal. Y cuando se imaginó comiendo todos los ojos del cordero literal. Dios sanó su vista. Uno dice, wow. Y inmediatamente todos nosotros decimos, hay una fórmula, yo quiero la fórmula. Hay una receta de hacer pan. Hay tantas recetas de hacer pan. Hay tantas maneras de que Dios trae sanidad. Pero al Dios le fascina que creamos en Él. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe agradamos a Dios. Y yo quiero que, ahorita que vamos a compartir esta mesa, tú le creas a Dios. Right now when we're going to take communion, I want you to believe God. Toda enfermedad, todo rompimiento de relaciones, todo quebrantamiento, no estaba en el plan de Dios. No son parte del reino de Dios. Porque en el reino final no van a estar. Y entonces nuestra oración ahora es, Señor, yo sé que esta condición no es tu voluntad. So right now what we're praying is, Lord, I know that this condition I'm in is not your will. Pero venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, deme un adelanto hoy. Hace dos días estábamos orando aquí, aquellos que han perdido el gozo del Señor. El gozo del Señor es la voluntad del Señor. Y cuando tú no tienes gozo, eso no es la voluntad de Dios. Y podemos orar como David, Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. May your kingdom come, may your will be done. And may your kingdom come and be manifested in my life through healing, through joy, freedom from manifestations. Y yo creo que Dios puede. And I believe God can do this. A Dios le fascina que creamos en Él. And God loves it when we believe in Him. Y si nos hace esperar, Él sabrá por qué. And if He makes us wait, well, He'll know why He did that. Pero igual, yo tengo que creer que Dios es bueno. But I still have to believe that God is good. Vamos a preparar los elementos aquí. Quiero que te prepares en tu corazón y te enfoques en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. So we're going to prepare communion right here, but I want you to prepare yourself and think about the sacrifice that Jesus did for us. Y preparémonos para recibir y recordar la muerte del Señor. Let's prepare ourselves to receive and to remember what the Lord did for us. y recordar la muerte del Señor. los paréntesis ahí. y recordar la muerte del Señor. y recordar la muerte del Señor. y recordar la muerte del Señor. Dice la palabra de Dios que por sus llagas, ¿qué? The word of the Lord says that by his stripes, we are what? Y sus llagas, él las tomó en su cuerpo. And those stripes were on his body. Y esa sanidad es integral. And that healing is whole. Es sanidad del pecado, sí. It's healing from sin, yes. Pero es sanidad de todo quebrantamiento. But it's healing of all types of brokenness. Y podemos venir y traerle nuestro quebrantamiento al Señor y decir, venga a tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida. And we can come broken before the Lord and ask him, Lord, may your kingdom come in me. A él le fascina que creamos en él. He loves it when we believe in him. Yo les invito cuando estén listos a venir aquí a los lados. Hagamos dos filas y se regresan por el centro. When you're ready, come forward. Come to the sides and we'll go back through the middle. Y disiernan el cuerpo del Señor. And discern the body of the Lord. Y agradezcan que él pagó por todo. And thank him that he paid for everything.